Con respecto al asfaltado de la avenida Loja de la Parroquia Urbana de San José, la primera autoridad del cantón, Janet Guerrero Luz Uriaga, manifestó que lo realizará el Ministerio de Transporte, mediante gestión con la ministra Paola Carvajal. Hemos hecho ya un levantamiento topográfico total de esta vía, ya se ha hecho también la contratación de la consultoría para ya diseños de la vía principal, avenida Loja de San José, y también realizar los trabajos de infraestructura, como es el tema de alcantarillado pluvial, alcantarillado sanitario, agua potable, veredas, bordillos, que a través del ofrecimiento de la ministra Carvajal al Mugat Municipal, son cerca de dos kilómetros que iniciarían los trabajos también de asfaltado desde los Tejares, hasta la Escuela de la Buena Esperanza, y de allí el municipio va a continuar con el asfaltado hasta la avenida Circunvalación por todo el sector de la Buena Esperanza.